ExperimentaDistrito es una propuesta para realizar laboratorio de ciudadanos en distintos lugares de la ciudad de Madrid. Esta edición se ha realizado otra vez en Puente de Vallecas con la temática educativa. Hemos intentado habilitar la escuela como un lugar de encuentro y de experimentación con personas diferentes, desde los alumnos, las profes y la comunidad educativa, las familias y el resto del barrio. Arrancamos con una convocatoria dirigida a colegios públicos del distrito. En esa convocatoria escogimos tres, que son el Madroño, el Amos Acero y el Rioja. A partir de ahí, con las mediadoras, se desarrolló un proyecto para pensar y diseñar con los peques ideas para mejorar el medioambiente de su barrio. El COVID generó una situación inesperada para todo el mundo, donde maestros y maestras tuvieron que improvisar e inventar soluciones para minimizar esa desescolarización que se decidió desde arriba. Y el Experimenta creo que ha tenido mucha sensibilidad y total reconocimiento a las mediadoras para escuchar cuáles eran las necesidades de cada centro, en qué punto estaban, cómo estaban haciendo ese acompañamiento, e inventar soluciones que tuvieran que ver con el espíritu inicial del Experimenta, de probar modelos experimentales y a partir de la construcción para aprender, y a partir de tus preguntas y en relación con otros agentes del barrio, pero que se adaptaran al contexto de ese colegio. El rol que teníamos que coger las mediadoras era llevar a cabo las sesiones, las dinámicas, todo enfocado a que los niños sacaran su propio proyecto, pero para ir acompañándoles y ayudándoles a hacer los equipos y la cohesión entre ellos. El COVID ha supuesto en el proceso de mediación, la verdad es que mucho trabajo y mucha paciencia. Desde el minuto uno, cuando nos dijeron que no se podía continuar, empezamos a pensar, bueno, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos transformar. Lo más difícil de este experimenta ha sido los tiempos, el parar, el darle tiempo a los chicos y chicas para poderse conectar, el que se pudieran conectar y luego alcanzarles, no es lo mismo una clase presencial que una pantalla. Nunca una pantalla va a sustituir a una clase presencial. Y las profesoras, cómo se han implicado muchísimo, porque también gracias a ellas, lo hemos podido sacar adelante, porque sin ellas no tendríamos ese punto de cohesión que desapareció por completo. Nos ha dado pie a tener una relación entre nosotros, estar coordinados, trabajar de forma telemática, que no lo habíamos hecho nunca, digital, y tenían ahí su encuentro semanal y como una ilusión por trabajar y por hacer cosas. Yo creo que ha sido lo más importante, encontrarnos como clase y no encerrarnos en estar solos en casa ni encerrarnos en una tarea escolar. Lo más potente y bonito ha sido de no parar, seguir pensando en cómo trabajar y cómo llegar a desarrollar ese gran proyecto que era trabajar con los niños en el cole, desde fuera del cole. Nos poníamos a trabajar en dos líneas, bueno, en tres líneas que eran imprescindibles, que eran la conectividad, los dispositivos y la capacitación. Trabajar con móviles no era fácil, pero partíamos de la base de que no era la mejor herramienta, pero era una herramienta que había que reutilizar y estaba a disposición de ellos, y hemos podido ofrecer unos dispositivos con garantía. Una de las iniciativas que se llevó a cabo en este intento de continuar trabajando en torno al experimenta en el cole fue un ciclo de charlas, un conversatorio que abordaba tres cuestiones urgentes, la brecha digital y tecnológica, el papel de la escuela ante el COVID y ciudad e infancia, es decir, el papel de los niños y cómo se estaba gestionando la comunidad infantil en esta situación. Por lo menos desde nuestra perspectiva de hablar en arte, nos reafirmó la necesidad de trabajar con la infancia a nivel de políticas culturales, porque se demostró que son unos sujetos que no fueron tomados en cuenta durante esta crisis y no han tenido una voz, no han estado en discursos como dentro de las políticas. Bueno, ha sido un experimento extraño y que hemos ido desarrollando y aprendiendo sobre la marcha, nunca la experimentación ha tenido tanto sentido.